El sentido del propio esfuerzo es forjar el carácter. Ofrecer la oportunidad de ser útil es auspiciar la dignidad. Hacer hoy un poco del mañana es asegurar el porvenir. Promover ideales en los más jóvenes es expandir su espíritu, porque una mejor nación se fundamenta en los valores de su pueblo. Grupo León Jiménez. Por una mejor nación.